Hoy se están entregando aproximadamente 200 millones de bolívares fuertes en presupuestos participativos. Se están beneficiando 189 comunidades, 100 iglesias y 89 comunidades de las 10 parroquias. Y de esta manera estamos cumpliendo lo que establece la ley. Primera vez que la Alcaldía del municipio de Ibarre, y en este caso en dos oportunidades, el año pasado y este año, estamos cumpliendo con lo que establece la ley claramente, que es la utilización del 20% del presupuesto para darle participación a las comunidades en la elaboración del mismo y, por supuesto, con lo que se denomina el presupuesto participativo. Por el otro lado, se continúan las obras, plan de bacheo, la feria del asfalto ya arrancó, el plan de bacheo también ya se arrancó, plan de señalización, la recolección de basura ha mejorado sustancialmente en toda la ciudad y eso se ve. Y bueno, por supuesto, por encima de todas esas dificultades, porque la inflación ha golpeado duramente, la Alcaldía tiene un déficit, óigase bien, un déficit de 487 millones de bolívares fuertes, producido por la devaluación, la inflación y por el incremento de salario y el aumento del ticket de alimentación. El gobierno solamente nos envió 83 millones de bolívares para cubrir un déficit de 487 millones de bolívares. Es una irresponsabilidad del gobierno nacional aprobar incrementos de sueldo y beneficios sin enviarle los recursos. Yo quiero denunciar, aprovechar esta oportunidad para denunciar al gobierno que aumenta los salarios y no nos envía los recursos a las gobernaciones y las alcaldías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!